Ya está pues, pues paramos, paramos el show Bueno a ver, venga Terminaré de completar con dobles de 6, 6 y 8 Estupendísimo Estupendísimo Y ya es dama de 10 O sea, ya por el color ya iba palmando En preflop, color, ya iba palmando Y me tocan reyes ahora No ha querido ir Qué pena que solo estaba este en esta mano Que tenía reyes, me cago en Madre mía, voy a tirar olin Voy a tirar olin Ahí está Bueno, a ver A ver si no se me lía Buah, col Buah, 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 buah Buah, chaval Qué cojones me estás contando Soy yo el de las damas de diamantes Soy yo ese Espera, espera, espera Voy a volver al lobby Porque yo soy ese El de las damas de diamantes Teniendo las mismas cartas Y aún así pierdo O sea, tengo las mismas cartas que mi rival Y pierdo aún así Bueno Hostia, hace mucho que esa mierda no me pasa Afortunadamente Lo de yo tener Las mismas cartas del rival Pero el rival ganarme por color Eso hace años Por suerte, años Años Y muchos años Que no me pasa esa mierda Así que Me siento afortunado En ese sentido Hostia, mira que escalera Enganchado De gratis O sea, yo en flop Yo en flop iba ganando Pero en river Mira, mira el river Lo que lo que le ha hecho La maravilla del river Tengo 10 es ahora Tiro todo Bueno A ver si hay suerte Buah, 7 es Genial Genial Y vamos dominando Así que de lujo De lujo con esa predominada Vale, haz dama de trébol Voy a hacer call ahora A no ser A no ser Vale Pues voy con todo entonces En principio era call Pero si este Hacía puesta Vamos a tirar todo 6 es Vale, haz dama Haz dama Me cago en todo Tío, no me jodas No me jodas Joder Joder Pues nada Claro, ya La que ganó Antes ha sido Vamos Ahora ha sido Un castigo Perder con las mismas cartas Ahí en preflop Con haz dama de trébol Exactamente igual Allá que voy Haz dama Haz dama Rey dama ¿Todo? Vale Se retira Tengo por aquí Para recoger Alguna mierda Me deja recogerlo Coño Me deja recogerlo Hostia Joder Madre mía Tengo aquí vainas Para recoger Y no puedo recogerlas Tengo escalera Pero voy a chequear Bueno Call entonces Vale Que no caiga un trébol Que no caiga un trébol Ni el 10 Porque entonces ya Bien Bueno Es un empate Es un empate Mínimo tenía el empate O sea que Guay He subido de liga Pues vale Joder Tío Bueno Si me sigo retirando De esta forma Vamos bien Lo que pasa que Claro Yo esta mano No la voy a poder ver O si 9-4 El 9 Ay La ganábamos Tío La ganábamos Esta Que putada Que putada Ay tío Ganábamos Con escalera En river A una pareja De jotas Hostias Hostias Ganábamos Esa mano Pero Escúchame He flopeado Aquí un color Pero Vale Escúchame Si alguien tiene reyes Si alguien tiene un rey de picas Me voy al puto hoyo Me voy al puto hoyo Como tengo un rey de picas Me voy al puto hoyo Efectivamente Me voy al putísimo hoyo Vete a tomar por culo Ya está A tomar por culo Venga Con J3 Dale caña No Bueno Pues con ases Venga De nuevo Con ases Nada Tampoco Que pena Que no haya colado La de los ases Más J Voy a tirar todo Venga Zinga Ya Ya termina Das el as a este Al Al que tiene el trillón O al otro Me da igual Venga No des el rey No des el rey Hostia Hostia No te creo Tío No te creo Y me Y me la tira Y me la tiro En river Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Chaval Damas Pudiera ser Trío de damas Ya está No 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 Que susto Hijo de Hijo de Hijo de Hijo de Hijo de tu madre Hijo de tu madre Si me llegas a sacar Un color de la nada Hijo de tu madre Si me llegas a sacar El color de la nada Eh que ya Ya me la he comido Ya me he comido Un color Contra color Bien rico Y Y Flopeando trío De damas Con A7 Es que tío De verdad Me llegas a sacar Color Me llegas a sacar Color Dios mío Dios mío Dios mío No sé qué Qué habría pasado Ni lo que Hubiera hecho Pero menos mal Que no me ha sacado Color Joder Vale ya tengo esto Ni sabía que tenía esto Que son 2400 puntos más Me va a ayudar un montón Para conseguir Pues eso 10.000 millones extra Ahí está 100 monedas de oro 160 millones más De fichas Genial Pues nada Pues recogemos esta vaina Y ahora sería Para conseguir el bote Hacer Los desafíos Estos chiquitos Nos vemos en próximos vídeos Y un saludo aquí De servidor Y hasta la próxima Adiós Adiós Que me voy ya